¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña Ramón Rodríguez Chacín. Fundador del Movimiento Quinta República y también del Partido Socialista Unido de Venezuela, formó parte de su dirección nacional. Fue ministro del Interior y Justicia en dos oportunidades durante la presidencia del comandante Hugo Chávez. Coordinó la denominada Operación Enmanuel para la liberación de los rehenes o de las rehenes colombianas Clara Rojas y Consuelo González. Trabajó también en las negociaciones para la liberación del empresario venezolano secuestrado Richard Bulton, que fue secuestrado por paramilitares colombianos. Fue gobernador del Estado Huarico cuando obtuvo más del 73% de los votos. Eso fue en el año 2012. Es graduado en ciencias navales, cursó estudios en ciencias administrativas, seguridad y defensa, así como también en ciencias políticas, donde obtuvo un doctorado. Actualmente es comisionado especial de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para los asuntos de paz en Colombia. Paz, que es también la de Suramérica y Venezuela. Bienvenido, almirante Rodríguez Sassín. ¿Cómo estás? Excelente, Oscar. Muy bien. Gracias por la invitación para compartir. Siempre bienvenido. Creo que hoy usted es noticia. O sea, recientemente lo acusaron, una ONG, Fundarredes, lo acusaron de tener vínculos con la guerrilla colombiana, de establecer vínculos y articulaciones con la guerrilla colombiana, el ELN y la FARC principalmente. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Bueno, Oscar, yo creo que Venezuela, el pueblo venezolano y Latinoamérica en general necesita, merece conocer la verdad en este caso. Este es un caso de geoestrategia y es un caso que atenta directamente contra la estabilidad de nuestro país. Forma parte de un plan macro que yo creo que vamos a tener oportunidad en nuestra conversación de tocar eso. Esto no es un hecho aislado. No es un hecho aislado y por eso es necesario informar, dar la información necesaria. Yo digo, ¿que tengo vínculos con la guerrilla? Claro, si ese es mi trabajo, como tú lo acabas de decir. Y desde hace 20 años. Desde hace 20 años, sí. Mi trabajo empezó hace 20 años precisamente con vínculos con esa guerrilla que ya estaba en Caracas. Cuando asume nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, en el 2000, en 99. En 99. Ya en ese año estaba la guerrilla presente y tenían en Colombia 37 venezolanos que estaban secuestrados por los grupos guerrilleros. Las familias habían perdido esperanza porque el gobierno de Colombia no los iba a colaborar. Y los gobiernos en Venezuela, de la derecha... Indiferente. Indiferente, porque eso era en Colombia, que Chávez me comisionó para sacar a estos 37 venezolanos. Allí empezó mi contacto con la guerrilla. Saqué a los 37 venezolanos y los entregué a su familia. Sin costo, no tuvieron que pagar ningún rescate. Fue una tarea, una de las primeras tareas, fíjate, poco conocida entre las muchas que hizo Chávez por su pueblo. No solamente es la liberación de esos rehenes, sino es contribuir con la paz. Precisamente, de allí salió, Oscar, y eso es bueno que se sepa, el compromiso de estos grupos colombianos, las FARC y el ELN, que ellos tienen su guerra en Colombia, tenían su guerra en Colombia, y su guerra era en Colombia, y la guerrilla decía en ellos que necesitaban financiarse. Bueno, toda guerra necesita financiamiento, pero no en Venezuela. Eso se logró, y a partir de ese momento, ni FARC ni ELN han vuelto a secuestrar ningún otro venezolano. Es un logro importante entre los muchos de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. Y es una tarea estratégica por parte del Estado venezolano. La paz en Colombia significa también buena parte de la paz en Venezuela y en Sudamérica. Sí, la paz en Colombia es la paz en Venezuela y es la paz en la región. Nosotros estamos realmente, aunque no es nuestro deseo, pero estamos nosotros muy afectados, se puede decir que hasta involucrados, porque esos grupos operan en Colombia y nos afectan a nosotros. Pues desestabilizan la frontera, ¿no? Totalmente, sí. Y eso es parte de esa estrategia geopolítica que no la podamos tocar. ¿Cuál fue la contribución de Venezuela en los acuerdos de paz? Bueno, Venezuela... Usted fue un protagonista fundamental, ¿no? Totalmente. Mira, los acuerdos de paz no son solamente lo que se conoce, las bases públicas. Nosotros comenzamos a trabajar el proceso de paz de la FARC en el 2008 a solicitud del gobierno de Colombia. Nosotros tenemos, pues, todas las informaciones, todas las solicitudes oficiales que se recursaron a nivel de presidentes y a nivel de altos comisionados de paz de Colombia para nosotros, por escrito todo. En el 2008 empezamos conversaciones secretas entre altos personeros del gobierno de Colombia, altos ministros, altos niveles de gobierno vinculados directamente al presidente de Colombia. Santos mandó una ocasión a su mismo hermano, en otra ocasión mandó a su cuñado para que lo representaran aquí en Venezuela y además de altos funcionarios. esas conversaciones fueron secretas durante cuatro años. Empezamos en el 2008 y apenas en el 2012, cuatro años después, es cuando se pasa a la fase pública de ese proceso de paz. O sea, que ese proceso de paz duró del 2012 al 2016 más los cuatro años secretos. Esos cuatro años nos reunimos en Venezuela secretamente y se sabe que se hicieron 11 reuniones porque yo lo estoy diciendo ahora. El Estado colombiano estaba consciente, estaba informado acerca de todas estas tareas. Lo solicitó formalmente por escrito en conversaciones con nuestro presidente y además de eso por escrito, exigimos por escrito las solicitudes y yo conservo todas esas. Esa foto que muestran los denunciantes y la presentan como reciente. Por supuesto, esa foto fue en La Habana y es otro proceso, es el proceso del ELN. El proceso del ELN comenzó una fase secreta a solicitud del gobierno de Colombia. También conduzimos esa fase secreta en Venezuela y después pasamos a una parte en Ecuador. Eso lo solicitó el gobierno de Colombia por escrito formalmente a nivel de presidente y a nivel de alto funcionario. Estuvieron viniendo a Venezuela a tratar ese proceso secretamente y luego incorporamos nosotros a solicitud de las partes del gobierno de Colombia y de la guerrilla incorporamos a representantes diplomáticos de varios países Noruega, Cuba, Ecuador y siguieron siendo secretas esas conversaciones la mayoría de ellas en Venezuela. Los acuerdos que se lograron para pasar a la fase pública son conocidos como los acuerdos de Caracas. Entonces, todas estas comandantes que salen en esa foto y muchos más tenemos fotos con ellos nosotros como diplomáticos venezolanos representantes de Venezuela ¿se costumbra a tomar fotos en esas reuniones como constancia? No es mucha costumbre pero en esas reuniones si tenemos fotos estuvieron ya en la fase abierta esas fotos por cierto que publican son de la fase abierta en esa fase abierta estuvieron representantes del clero del episcopado colombiano de la ONU de la Organización de Naciones Unidas tenía su representante allí también la comunidad europea los países europeos tenían representantes amigos del proceso que se acercaban y hay fotos con ellos y con la guerrilla con los miembros de la guerrilla tenemos fotos en palacios presidenciales con los presidentes de la república con miembros de esas delegaciones y nosotros eso es un asunto estratégico que se trataba de acuerdo con diferentes países ¿qué pretende esta ONG Fundarredes y su director Javier Tarazona ¿qué pretenden con estas acusaciones infundadas? ¿qué plan hay detrás de estas acusaciones? pero por favor me responde cuando regresemos de los comerciales ya venimos ¿qué sucede en el país? tendencias del acontecer nacional en análisis situacional ¿qué sucede en el país? tendencias del acontecer nacional en análisis situacional le preguntaba almirante ¿qué pretenden estas ONG del señor Javier Tarazona con estas acusaciones infundadas? bueno eso forma parte manipuladas descontextualizadas eso forma parte de un contexto más amplio de un contexto geopolítico eso forma parte de los planes de dominación del imperio norteamericano que lo ejerce acá en Venezuela a través de Colombia el gobierno de Colombia es una ficha del gobierno colombiano tanto que Estados Unidos en sus planes de dominación tiene fronteras móviles llaman ellos eso es parte de su doctrina esas fronteras móviles de los Estados Unidos ellos consideran que Venezuela es una amenaza contra su proceso de gobierno y de dominación en el mundo contra su seguridad nacional su seguridad nacional no porque nosotros podemos compararnos con ese gigante que son los Estados Unidos económica militarmente sino porque el ejemplo que nosotros damos de ser un país libre de ser un país independiente de ser un país que ejerce su soberanía eso no es conveniente también el petróleo las riquezas que nosotros tenemos el gas esas riquezas son necesarias para ellos sostener su sistema de vida entonces usan esa cabeza de playa es más que una cabeza de playa es un territorio con su gobierno aliado de los Estados Unidos históricamente lo ha sido así usado para propiciar desestabilización en Venezuela el objetivo es recuperar a Venezuela como parte de la área de influencia de los Estados Unidos el objetivo estratégico y los recursos de Venezuela y la riqueza los recursos la riqueza que tiene Venezuela entonces estos señalamientos que hace pero de una manera en verdad sin tomar sin ninguna seriedad forman parte de ese plan esas fotos como te decía pues son totalmente justificadas y tenemos fotos de todo tipo con funcionarios altos diplomáticos incluido Colombia de eso pero en este momento estamos en un cambio de estrategia de los Estados Unidos para con Venezuela la estrategia normalmente de los partidos republicanos con una estrategia dura el caso de Trump que fue el representante ha dado representante de esa de esa línea política donde los Estados Unidos fracasó que era crear en Venezuela violencia mediante la violencia ellos lograr sacar a este a este gobierno y este sistema de gobierno que el pueblo venezolano se ha dado eso les fracasó ellos lo están reconociendo ahora con todas sus palabras están en un cambio de estrategia el cambio de estrategia es primero por el fracaso que han tenido ellos y segundo porque entra un gobierno demócrata que es otra forma son los mismos objetivos no cambian no nos llamemos engaños siguen considerando que Venezuela que Cuba que Nicaragua que los países que quieren ser libres son amenazas para ellos sus mismos objetivos pero tienen otra forma de hacerlo entonces pareciera que ellos están buscando ahora crear inestabilidad dentro de Venezuela con otros métodos y estas acusaciones forman parte de esa estrategia estas acusaciones engranan perfectamente dentro de este sistema crean un clima de desasosiego intranquilidad y descrédito no son aisladas vamos a recordar lo que nos informaba nuestro presidente de asamblea nacional Jorge Rodríguez ayer eso es un solo plan que está encuadrado y no estoy hablando de efectos hipotéticos yo trabajo en ese tema he estado 20 años trabajando en ese tema eso está vinculado a ese ataque paramilitar que hicieron en el estado Apure esos grupos paramilitares está vinculado a este esquema que propone y que lleva adelante el gobierno de Colombia está vinculado a las bandas armadas que tenemos en algunos lugares de Venezuela esas bandas entran dentro de los planes norteamericanos como fuerzas paramilitares como fuerzas paramilitares y no lo están inventando ni aquí en Venezuela ya lo hicieron en Siria ya lo hicieron en Líbano ya lo hicieron en Libia ya lo hicieron en Irak y hasta en Vietnam pues si nos vamos a remontar más lejos pero eso tienen ellos ya doctrina escrita tienen manuales de procedimiento de cómo hacerlo entonces en Venezuela tienen tiempo ensayándolo estas bandas armadas son financiadas por los Estados Unidos a través de esa ONG en unos círculos perversos tanto en los nuevos puedo poner algunos ejemplos desde los años 70 80 todos los venezolanos seguramente recordamos a Oliver North ese sistema Irán Contra donde ellos traficaban con drogas los norteamericanos la DEA traficaban con drogas para financiar un apoyo que estaban dando a una facción dentro de Irán y al mismo tiempo revertían el dinero de las ganancias del tráfico ilegal de armas de tráfico de drogas y lo invertían en Nicaragua cuando estaban los contras nicaragüenses Edén Pastora el comandante Cero que funcionaban contra a esa revolución nicaragüense ese es un modelo o sea ese es un ejemplo de este modelo que es una práctica constitucional de los Estados Unidos aquí en Venezuela estamos hablando de los grupos paramilitares que son esos jampones esos jampones ellos los preparan y en poco tiempo los pudieran tener simulando que es un ejército venezolano fíjate cualquiera de seguridad diría bueno aquellas fincas de actarias aquellos paramilitares como 20 paramilitares van a tumbar un gobierno no no son 20 paramilitares ellos pueden de una manera rápida con sus planes crear desasosiego en todo el país uniformar a miembros de esas bandas y hacerlo ver que son como lo han hecho en otros países yo tengo pruebas de que en los ataques del alto apure y parte en el bajo apure también por ese grupo paramilitar hay que tener muy claro que ese frente 10 Martín Villa es un frente paramilitar eso no es ni siquiera de las viejas FARC su jefe Arturo Paz se llamaba Jerónimo Jerónimo fue un comandante de las FARC que desertó y se llevó dinero y recursos y luchó contra la misma guerrilla se metió con los paramilitares aliados con los paramilitares es objetivo y era objetivo de la guerrilla para fusilarlo por desertor y por traidor estuvo preso 14 años duró preso en los pabellones de paramilitares en las cárceles de Cómbita en la cárcel La Picota donde había pabellón de paramilitares y pabellón de guerrilleros ese Arturo Paz estaba con los paramilitares era vocero de los paramilitares inclusive y el gobierno de Colombia lo saca con una manera fraudulenta cuando comienzan a liberar en el proceso de paz de las FARC empiezan a liberar a guerrilleros por parte de los acuerdos allí sacaron escondidos como haciéndolo pasar por guerrilleros siendo más bien un objetivo de los guerrilleros Arturo Paz y Arturo Paz en poquitos meses estaba fundando ese frente décimo frente Martín Villa antes existía allí un décimo frente de la FARC de Marulanda que se llamaba Guadalupe Salcedo ese frente Martín Villa de la noche a la mañana gasta millones de dólares en armamento en equipo en comunicaciones en vehículos ¿de dónde lo saca? ¿de dónde saca? ¿de dónde sacó Arturo Paz? y la izquierda la izquierda colombiana bueno lo que se llama izquierda colombiana esa izquierda colombiana rechaza totalmente a Arturo Paz y digo izquierda porque allí ya ese es otro otro tema que no voy a entrar en eso hay como una dimensión militar o paramilitar que intenta desestabilizar desinstitucionalizar generar rupturas desasosiegos dentro de las fuerzas armadas incluso alimentar una eventual explosión social pero cómo quedan los procesos electorales que también están respaldando o está respaldando en este momento la nueva administración norteamericana pero me responde por favor cuando regresemos de los comerciales ya venimos ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional Estamos conversando con Ramón Rodríguez Chacín Comisionado Especial de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para contribuir con la paz en Colombia que es la paz en el continente le preguntaba acerca de la dimensión política de esta estrategia que persigue derrocar al gobierno bolivariano pero sobre todo que persigue reincorporar a Venezuela en el área de influencia norteamericana le preguntaba sobre esa otra dimensión que tiene que ver con la articulación con partidos políticos de derecha como voluntad popular con ONG como fundarredes que la fiscalía recientemente lo señaló como promotores del terrorismo promotores del odio y de la desestabilización ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo encaja la estrategia militar con la estrategia electoral ciudadana que pretenden estas ONG? Sí, esto tenemos que para entenderlo hay que irnos también al plano geopolítica internacional comentaba hace un momento los objetivos de los Estados Unidos al declarar a Venezuela como una amenaza contra su seguridad y los objetivos que ellos fijan dentro de esa política dentro de esa estrategia no cambian con los republicanos ni con los demócratas son exactamente los mismos objetivos solo que algunos tienen una manera más dura los republicanos más frontal de tratar de resolver el problema y les ha fracasado y otros los demócratas tienen una forma más suave en apariencia pero en verdad es más dura porque si tú analizas a los presidentes demócratas que han pasado por Estados Unidos han originado y han propiciado mayor cantidad de guerras y de muertos que los mismos republicanos entonces ellos con una cara con una faz un poco más flexible y más blanda en realidad son más duros dentro de esa estrategia ellos se dan cuenta que los republicanos fracasaron que el hecho de querer por la vía frontal y de violencia sacar a estos gobiernos que no son convenientes para sus planes imperiales no les funcionan entonces están tratando en este momento de adaptar un nuevo método para lograr sus mismos objetivos dentro de ese nuevo método encuadra esas mismas técnicas viejas que yo he usado ellos están financiando dentro de Venezuela sus grupos subversivos hoy día es el AMPA organizada y eso tienen años preparándolo sus grupos subversivos en Venezuela son estos grupos paramilitares que vienen desde Colombia como una especie de guerrilla que es si usan técnicas de guerrilla focos de violencia para asediar comprometer usan técnicas de guerrilla y entre las muchas técnicas que usan es tratar de socavar nuestra moral nuestra disciplina de nuestras fuerzas armadas usar el dinero del narcotráfico y proveniente de las ONG también eso es un hecho conocido y ha sido publicado y investigado en diferentes ocasiones por muchos autores como ellos quieren propiciar los gobiernos que le convienen a los Estados Unidos a través diferenciamiento de la ONG para hacer el trabajo de socavar de tratar de crear neurosis dentro y para seguir la línea de nuestro amigo Jorge Rodríguez psiquiatra para crear esa neurosis dentro del pueblo venezolano porque están en el mundo aparte de esos cambios en los Estados Unidos el mundo está cambiando muy aceleradamente la economía ha cambiado ese proceso que nos tenían de asfixia de aislamiento total en Venezuela está cambiando y nosotros con nuestras políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro que de manera tan sabia de manera tan acertada ha sabido sortear estas durezas estas dificultades que nos han impuesto la economía se está abriendo ya estamos nosotros somos productores de muchos renglones pero exportadores de uno solo que es el petróleo eso nos lo tenían impedido que produjéramos el combustible y que pudiéramos exportar petróleo ya se está abriendo en la economía se nota una luz al final del túnel todavía queda un camino que recorrer pero de la mano de Nicolás Maduro vamos a salir adelante entonces por ese lado y por otro lado ven las elecciones nosotros estamos abriendo el campo político para las elecciones ellos no pueden permitir que nos vamos a consolidar que nos seguíamos consolidando que sigamos venciendo como secularmente lo hemos sido desde Chávez para acá hemos estado venciendo con todas las dificultades y todas las dificultades de alguna que otra batalla se pierde pero las campañas las ganamos y la guerra las vamos ganando entonces esa parte económica esa parte política ha cambiado ya hay un sector de la oposición que entendió que no de manera extremista no va a lograr no tiene oportunidad en una democracia como Venezuela de acceder al poder y van a elecciones eso les preocupa mucho a los Estados Unidos y a Colombia estos eventos intentan deslegitimar también los procesos electorales y preparar para los procesos electorales porque cualquier estado tiene que responder tiene que defenderse protegerse frente a las amenazas insurreccionales y subversivas esas situaciones que se pueden generar alimentan las denuncias que hace parte de la comunidad internacional contra Venezuela por violación de derechos humanos fraude saboteo si todo eso es parte de esa guerra psicológica de esa guerra sucia Fundarredes por ejemplo es especialista el trabajo de ellos con Colombia y estoy seguro yo tengo algún trabajo de eso y estoy seguro que nuestros organismos de seguridad tienen trabajo de eso mira Fundarredes me llamó la atención desde hace más de un año y pasé esa información a nuestros organismos de seguridad porque eventos que pasaban en la frontera repito es mi trabajo que yo conozco que es mi tarea que lo conozco en profundidad sucesos que son secretos inclusive con mercenarios enviados desde Colombia a Venezuela hacer trabajo sucio en Venezuela mercenarios colombianos y norteamericanos también trabajando en Venezuela secreto que fracasaron en muchos de esos casos y eso lo conoce los altos niveles de gobierno en Colombia el terreno para que eso sucediera lo preparaba Fundarredes entonces Fundarredes su trabajo es por eso cuando me nombra a mi persona y nombra a mi esposa nos pone en peligro y nos pone en alerta porque el modelo que han usado siempre es cuando van a hacer alguna guerra de guerra sucia utilizan a ellos para que vayan preparando el terreno alguna maniobra vayan preparando la opinión pública alguna maniobra tienen contra mi persona alguna maniobra tienen contra mi esposa que la están nombrando al igual decía Jorge Rodríguez ayer que se habían por adelantado cuando el helicóptero presidencial de una manera extraña recibió impactos de balas hay muchas preguntas que un especialista se hace como es posible que un helicóptero presidencial sin escolta en zonas peligrosas bueno cantidad de preguntas pero dos días antes que sucediera el hecho ya habían comisionado a fundarredes para que empezara a preparar esa situación mediática punto de vista mediático antes de ese coche bomba si no lo puso el ln como desmintió el ln que lo había puesto no ha salido la luz pública ese coche bomba antes que explotar el coche bomba ya fundarredes tenía la tarea eso es la tarea de ellos y no nombro a esta persona que está ahorita subjudice sometido a la ley y a la justicia y nosotros nos reservamos el derecho también de actuar de actuar por los tribunales de justicia ante esta justicia venezolana acerca de ese daño que nos está causando con sus calumnias y aparte de las calumnias del peligro a nuestra integridad a nuestra seguridad fija de nuestra familia entre los lugares que él nombra como seguro está nuestra residencia nuestra residencia particular donde si le habla de unas casas que se utilizan para resguardar a la guerrilla allí entre esas casas está mi residencia está pues yo soy ganadero yo trabajo en el campo está también una finca nuestra también que él la pone como residencia el lugar de los guerrilleros esas son investigaciones que se han hecho y se van a seguir haciendo y allí nunca han estado guerrilleros por cierto jamás en ninguno de esos sitios los sitios que me he reunido nunca han sido los sitios particulares y privados no solamente la fundación también algunos partidos políticos de derecha que papel juegan estos partidos políticos como voluntad popular en esa estrategia pero por favor me responde cuando regresemos a los comerciales ya venimos ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional Estamos conversando con Ramón Rodríguez Comisionado Especial de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para contribuir con los procesos de paz en Colombia Le preguntaba acerca del papel que juegan los partidos políticos de derecha Ya vemos como las ONG trabajan en tareas de desestabilización neurotización confusión tergiversación manipulación de la información de hecho recientemente el presidente López Obrador en una reunión con la vicepresidenta de los Estados Unidos denunció en el caso mexicano denunció el rol que están jugando ciertas ONG para desestabilizar a México Si el uso de las ONG y los partidos políticos este uso de las ONG como parte de una guerra sucia una guerra de propaganda y como parte de financiamiento es un hecho comunicacional público Anoche mismo nuestro presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez denunciaba y mostraba pruebas de la vinculación financiera que tienen estos partidos de derecha con sus dirigentes en el exterior que vive desde un piso de 2.500 euros mensuales 12.500 12.500 dice el presidente de la Asamblea Jorge dice Jorge Rodríguez pero eso es un hecho comunicacional presidente López Obrador como tú lo decía el financiamiento de estos movimientos desestabilizadores que hemos tenido en Venezuela el concierto de la frontera en enero del año 19 el año 19 que o sea de eso hay bastante evidencia bastante pruebas y que están saliendo en estos documentos que está publicando ahorita la República Bolivariana de Venezuela a través de su vocero el presidente de la Asamblea Nacional que está denunciando y si hay pruebas la vinculación con los partidos de derecha los partidos de derecha ya se sabe que no son partidarios de métodos democráticos saben que por elecciones no van a llegar no van a llegar nunca a tener el poder a tener gobierno entonces estos partidos de extrema derecha son altamente perjudicados con nuestro sistema democrático de elecciones y ellos son el medio por el que las ONG canalizan los recursos para que estos grupos capitalicen los efectos de desestabilización que están buscando el financiamiento externo a las ONG está prohibido por la ley venezolana pero lo reciben y hay pruebas de eso y lo han dicho voceros importantes y calificados inclusive escuchando las declaraciones de Jorge Rodríguez anoche se evidencia en eso el financiamiento ellos hablan de comprar fusiles bueno y no es que hablan de comprar fusiles están a la vista lo mostró nuestro comandante en jefe nuestro presidente Nicolás Maduro mostró esos equipos esos equipos algunos de ellos no los tienen ni nuestras fuerzas armadas ¿Cómo actuar frente a esos grupos paramilitares que están ya bastante cerca? bueno ahí hay diferentes vías de aproximación uno es la vía militar nuestras autoridades militares nuestras autoridades policiales tienen que hacer este trabajo como lo están haciendo muy bien tienen que enfrentarlo y tienen que detenerlo pero también está el trabajo de conciencia política y social de nuestra sociedad de nuestro de nuestro pueblo que nuestro pueblo sepa que estas personas con dinero mal habido normalmente proveniente del narcotráfico proveniente de potencias extranjeras es precisamente para tomar el gobierno y convertirnos nosotros a Venezuela en un país dependiente y un país que entregue sus recursos para que el sistema capitalista se siga fortaleciendo para que los Estados Unidos sigan sus planes imperiales y en Venezuela los pobres sigan siendo mucho más pobres eso quiere decir que está a pesar de que hay una nueva administración digamos más moderada en la Casa Blanca eso quiere decir que se mantiene la estrategia de la salida violenta de la salida insurreccional del presidente Maduro del poder y del chavismo del poder por supuesto que la mantienen y los ataques van donde la dimensión electoral es solo una herramienta más es una herramienta es una táctica que fortalece la imagen de nuestro proceso porque nuestro proceso es democrático absolutamente democrático de legitimarla en Venezuela nunca hubo tanta democracia como hemos tenido a partir de Hugo Chávez para que verdadera democracia democracia del pueblo democracia de los de abajo de igualdad de justicia de justicia social pero bueno como eso nos fortalece esas elecciones ellos quieren aprovecharse de esas circunstancias que no pueden detener ya ellos están ante el pueblo venezolano reconoce que ellos están equivocados que ellos están entregados a gobiernos y a grupos imperialistas exteriores a Venezuela entonces ellos quieren aprovecharse de esas elecciones que los perjudica y no la pueden detener la forma sería crear esa neurosis colectiva que pueden originar al mismo tiempo socavar nuestras columnas nuestras columnas lo mencionó y nos lo enseñó Chávez durante muchos años son pueblo y fuerza armada la fuerza armada es consciente tiene otra conciencia sabe que la forma de ser libre independiente de seguir con nuestra línea de nuestros libertadores de Simón Bolívar es precisamente con el modelo de gobierno y de revolución que estamos haciendo en Venezuela y el pueblo sabe que su única manera de salir de las grandes injusticias sociales es precisamente con un gobierno como el de presidente Nicolás Maduro como el que propone la revolución bolivariana eso la extrema derecha no puede oponerse por vías democráticas la única forma que se puede oponer es mediante la fuerza apoyado por los Estados Unidos y Colombia entonces con ese gobierno de Colombia tratan de socavar nuestras fuerzas armadas tratan de socavar nuestro pueblo con diferentes planes que les han fracasado la estrategia también pretende caotizar el país balcanizarlo también promover provocar una desintegración institucional una desintegración del Estado una desintegración territorial pero por favor me responde cuando regresemos a los comerciales ya venimos ¿qué sucede en el país? tendencias del acontecer nacional en análisis situacional ¿qué sucede en el país? tendencias del acontecer nacional en análisis situacional conversamos con Ramón Rodríguez Chacín comisionado de la presidencia de la república comisionado especial de la presidencia de la república para la contribución con los procesos de paz en Colombia la paz en Colombia es la paz de Venezuela y la paz del continente en buena medida le preguntaba acerca de la salida electoral como no es una estrategia en sí misma sino parte de unas tácticas que el objetivo de salida violenta del chavismo y del presidente Maduro del poder se mantiene en eso está involucrado la balkanización la desintegración del Estado al final sí yo creo que la balkanización quizás no lo define completamente no lo configura porque balkanización los balkanes y fueron países que se desintegraban países pequeños con su gobierno claro gobiernos serviles y plegados a intereses de potencias mayores aquí en Venezuela lo que ellos están buscando es si vamos a compararlo con algún modelo es desafortunadamente lo que existe en México en México hay estados completos departamentos completos donde no existe autoridad donde ellos tienen las bandas narcotraficantes financiadas por los Estados Unidos aceptadas por los mismos Estados Unidos que la han equipado con armamento con dinero y digo Estados Unidos las agencias oficiales norteamericanas la DEA a la cabeza entonces quieren crear pretenden crear en Venezuela zonas sin gobierno zonas sin control zonas donde donde no existe la autoridad sino la del paramilitar es decir bandas delincuenciales organizadas esa zona coincide en muchos casos con los corredores de la droga algunas de esas zonas son binacionales ellos pretenden tener zonas binacionales ellos el gobierno Colombia y los Estados Unidos y por eso el interés de la CIA y el interés del comando sur en la frontera colombo-venezolana recientemente visitaron para tener zonas binacionales sin ningún tipo de gobierno que favorezca entonces la formación de esos grupos el financiamiento de esos grupos la extracción de la droga que mandan para Europa y para Estados Unidos y al mismo tiempo desestabilizar nuestro gobierno ¿el rol específico del narcotráfico en esta estrategia? el narcotráfico ya pusimos hemos dicho desde el punto de vista que el narcotráfico es usado para financiar las operaciones sucias de la CIA y de los Estados Unidos como se ha demostrado en diferentes instancias internacionales las ganancias del narcotráfico nos parece fabuloso los que ganan los narcotraficantes y los son los capos del narcotráfico pero eso es el 20% de las ganancias del narcotráfico el otro 80% de las ganancias del narcotráfico va para la banca internacional del capitalismo esos se benefician son los más beneficiados por el narcotráfico y no van ellos a salirse de su financiamiento sobre todo en esta situación de crisis en la que están viviendo pero bueno su objetivo que tenían y se le está dificultando ahora por las acciones del gobierno bolivariano es crear en Venezuela diferentes zonas que no tengan autoridad que la autoridad sea los narcotraficantes y que la autoridad sea las bandas delincuenciales por eso usted decía que quizás los Balcanes no sea el modelo exacto una especie de desintegración territorial el modelo más exacto es el que lamentablemente vive nuestra hermana República de México ocupaciones de territorio por parte de bandas criminales paramilitares y narcotraficantes que inclusive se arrogan que imponen su propia legislación su propio gobierno no tienen legislación ni tienen gobierno es una ocupación caótica es una situación caótica donde ellos se benefician ellos nuestros enemigos se benefician de ese caos y lo han tratado de hacer en diferentes lugares ¿qué hace el Estado frente a eso? el Estado hace lo que está haciendo en la cuota 905 lo que hicimos en el Estado Huarico y valga recordar que existía aquel famoso delincuente Picure que se quería tener hasta zonas exclusivas donde no podían entrar las autoridades y las autoridades venezolanas el gobierno venezolano pues desarticuló esas bandas y sigue desarticulando la cota 905 como tomamos el control como hemos tomado control y seguimos combatiendo en el Estado Apure y vamos a combatir donde se presenten estas bandas normalmente vinculadas al narcotráfico y definitivamente vinculadas a esa extrema derecha venezolana a esos partidos de extrema derecha venezolana como primera justicia con sus ONG como esa ONG Fundarredes y como todo ese plan que está develando porque dijo nuestro presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez que tiene una segunda entrega y seguramente habrán otras entregas más a medida que se vaya obteniendo más información y es una perfecta muy oportuna y muy conveniente para nuestro pueblo de información Jorge y quedó que para el jueves este primer jueves va a venir con más información que complementa lo que estamos haciendo el gobierno nacional frente a la arremetida insurreccional la arremetida militar el uso de ONG y de partidos políticos de ultraderecha el Estado cuenta con sus mecanismos con sus herramientas frente a la neurotización de la sociedad que herramientas se pueden usar frente a la neurotización que es un proceso permanente y que se acumula no lo puede resolver con contra información o con otros relatos sino que se acumula en el espíritu de la sociedad ¿qué cree usted? me gustaría precisar algunos términos esa insurrección en Venezuela no existe en Venezuela no existe una situación insurrecional por supuesto hay una tentativa en Colombia hay una situación insurrecional y por eso fue ese fingido ataque al avión presidencial al helicóptero presidencial ese fingido ese ataque real por ellos mismos a esa base militar norteamericana por cierto en Cúcuta en Venezuela no existe esa situación Colombia si la tiene en Venezuela ellos pretenden socavar nuestra disciplina nuestra moral nuestra unidad a través nuestro espíritu nacional creando situaciones con propaganda y contra propaganda esa es la función de contra como esta ONG por ejemplo como esta ONG que incita al odio esta ONG que hemos comentado que incita al odio entre los venezolanos que crea noticias falsas que trata de engañar a nuestro pueblo nuestros planes en ese sentido no los conozco no puedo opinar de ellos pero si sé que estamos trabajando como es evidente que estamos trabajando que ya es un trabajo en el campo de las narrativas de las emociones si se está trabajando sé que se está trabajando pero cuáles son los planes pues no los conozco y además no es mi finalmente almirante es posible un diálogo con los Estados Unidos para rescatar las sanas relaciones entre ambos países para garantizar la soberanía y la independencia frente a cualquier bloque de poder internacional es posible que pueda presentarse un diálogo con los Estados Unidos es posible pero ellos van a cobrar o está descartado la posibilidad no, no está descartado por supuesto y nuestro presidente Nicolás Maduro hace esfuerzos enormes, gigantes y es necesario que se haga por las condiciones que nosotros estamos pidiendo condiciones de igualdad condiciones de respeto eso es posible sí es posible aunque ellos los norteamericanos lo harán a la conveniencia de sus planes que no van a cambiar sus planes es tener a Venezuela un país sometido a su gobierno ahora el método que propuso Chávez es el que da resultados y por eso es que nos consideran una amenaza estoy hablando de Mercosur estoy hablando del Alba TCP y estoy hablando de estas organizaciones multinacionales latinoamericanas y mundiales también ese es el método que precisamente el gobierno de Estados Unidos le teme y por eso su odio hacia el presidente Chávez ellos querían pero también en los Estados Unidos hay cambios positivos hay cambios importantes hay unos movimientos sociales hay un discurso relativamente progresista en algunas autoridades si pudiera cambiar y si tiende a cambiar habría que apostar también pero la psicología del pueblo norteamericano no es precisamente ir en contra de su gobierno a menos que sea desastre como lo de Vietnam por ejemplo pero normalmente es un caso complejo es un caso complejo la psicología social norteamericana bueno almirante Rodríguez Chacín muchísimas gracias por este extraordinario análisis situacional espero que sea muy útil para los ciudadanos los venezolanos y que les permite entender lo que está ocurriendo en Venezuela y en América Latina muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Oscar por la oportunidad que me das primero de aclarar la situación en Venezuela puntual que no es un caso puntual sino explicar un poco más la situación geopolítico de Venezuela muchas gracias gracias a ti nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión el canal de la paz y la reconciliación hasta pronto y la reconciliación y la reconciliación Gracias por ver el video